Eh, probando audio. Good morning, sorry. Good morning, my dear students, o sixth grade B. Buenos días, mis queridos estudiantes del sexto año paralelo B. Vamos a empezar la clase de hoy. Ya son las nueve y treinta. Yo me tomo la libertad de empezar con los estudiantes que han llegado temprano el día de hoy. Les recuerdo a aquellos que ven el videíto después, el día de hoy el profe Jaime no pidió cuaderno porque hoy no van a copiar. Hoy hay un vocabulario extenso que me urge más que le presten atención antes que lo copien, ¿ya? Para futura referencia, no pedí cuaderno, por favor, no estarán sacando. No se estarán enojando si no da tiempo para copiar porque no les pedí ahorita cuaderno, ¿ok? La otra clase ya trabajamos. Hoy estamos saltando con tema nuevo. Clase número siete para sexto B. Hoy es miércoles treinta y uno de marzo del dos mil veintiuno. Para que tengan registro de la fecha del video, ¿ya? Bien. Good morning para todos en God bless you. Buenos días y que Dios les bendiga. Tenemos otro maravilloso día para disfrutar de la vida que tenemos. Sí, estamos con pereza, estamos con malagana, tenemos que hacer alguna tarea, tenemos alguna cosa que hacer. Yo les entiendo, como todo el mundo, ¿ya? Pero están aquí cumpliendo su responsabilidad porque quieren obedecer a sus padres. Eso es lo que Dios pide de los jóvenes y los niños. Obedecer a sus padres, que son la autoridad que Él les ha puesto. Después a los profesores y después a los adultos en general. Cuando el respeto que le tenemos a Dios como el Padre Supremo al que debemos obedecer y respetar siempre, vamos a hacer la señal de la cruz como nosotros hacemos en inglés. In the name of the Father. Esa, animosos. The song. The Holy Spirit. Amen. Manitos juntos, mis estimados señores y señoritas, y ya hagamos la oración de esta mañana. Santísimo Padre, que en esta mañana nos has permitido reunirnos, te agradecemos por esta alegría, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des la inteligencia a todos aquellos para que cumplan sus obligaciones de la mejor manera. Que el profesor pueda enseñar bien. Que el estudiante pueda comprender al profesor. Que el padre, madre de familia o el adulto a cargo pueda ayudar al estudiante que no tenga inconvenientes. Y a nosotros, Señor, tu bendición para hacer tu voluntad. Amén. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Que Dios les bendiga, mis queridos niños. Vamos a empezar con la jornada del día de hoy. Bienvenidos. Personal pronouns o pronombres personales. Mis estimadas criaturas, los personal pronouns o pronombres personales son una lista de sujetos. Palabras para empezar, oraciones. Les voy a poner un ejemplo al ladito, escribiendo con el texto del text, para que ustedes puedan ver cómo se utiliza. Primero utilicemos un rojo. Voy a utilizar primero el sujeto I. I am a student. Ya. Este es un ejemplo en inglés usando al primer sujeto. I am a student. ¿Qué creen que significa la palabra I si ya está el vocabulario adelante? Yo. Correcto. I am a student, traducido al español despacito, palabra por palabra, sería yo soy a un estudiante. Bueno, escribí otra cosa, pero bueno. Ahí está. I am a student. Yo soy un estudiante. ¿Ya? Ven para qué ha servido la primera palabra. Ay. Empieza la oración. Es un sujeto. ¿Para avisar no sirve con el I? No. Podemos utilizar otros también. Por ejemplo, you are a student. Tú eres un estudiante. Otro. He is a student. Él es un estudiante. Con otro, para mujeres. She is a student. Ella es una estudiante. Estudiante. ¿Ya? ¿Ya? ¿Los sujetos para qué han servido los pronombres? Para empezar una oración. Ya no vamos a hablar de animales solamente, sino de personas, de seres humanos como nosotros. Pero, profe, ¿no saldría más fácil poner Justin es un estudiante o Keire es un estudiante en vez de ponerle él o ella? No. ¿Por qué? Porque los pronombres personales sirven para hablar de un hombre o una mujer, de mí o de tú, cuando no conocemos el nombre. Porque reemplaza al nombre, ¿ok? Digamos que soy nueva en la escuela. Keire viene con una blusa azul. Yo no sé el nombre de Keire. ¿Cómo le señalo a ella para que me vea una persona? Ella es una estudiante. Ella está de azul. She is blue. Ella es azul. She is wearing a blue shirt. Ella está vistiendo una camisa azul. Ella. She. Porque no me sé el nombre. Si no me sé el nombre de Justin. He is a student. Él es un estudiante porque le veo con el uniforme de la escuela Rumiñahui. Porque no me sé su nombre, puedo usar el pronombre, una palabra para reemplazar el nombre. ¿Ok? No quiero decir yo, el profesor Jaime, puedo decir solamente yo. Ay. Ay. No quiero decir tú, Keire Gutiérrez. Solo digo tú, señalándole a ella porque estoy conversando con ella. Porque solo uso a Keire porque es la cámara lado de mi cara. No es por nada más. Bueno, con la idea y contexto, mis niños, vamos a escuchar el sonido para todos, para que conozcan la pronunciación, ¿ya? Y el significado de las palabritas. Antes de empezar, no pedí cuaderno hoy día, no estaré intentando copiar. Las palabritas que están marcadas aquí, hay una en especial que se ve diferente porque su traducción está de color celeste. ¿Ya? Ya me están preguntando en el chat, profe, ¿se equivocó ahí? No. La palabra it es un pronombre especial que nos sirve para hablar sobre un objeto o un animal que no podemos decir su nombre. Un ejemplo. It is white. It is white. Es blanco. Profe, ¿qué es blanco? Estoy tocando, no puedo decir el nombre. It is small. Es pequeño. ¿Qué es pequeño? Esto que tengo en la mano, no puedo decir el nombre. Como no puedo decir el nombre, pencil, ¿ya? Digo en inglés. It is. Es largo. Es pequeño. ¿Por qué no puedo decir el nombre, profe? Porque estoy usando un pronombre. Ese es especial. Por eso no tiene significado. Es una palabra que se usa para hablar de objetos o animales. Dicho esto, primer varón cámara número uno, Justin Jaramillo, me va a ayudar con la traducción de todo el vocabulario en la pantalla. Justin, hello. Hello, hello. Hello, profe. Mi estimado estudiante, empezamos desde el título. Personal pronouns, ¿qué ha significado? Pronombres personales. Maravilloso. Empezamos con la tabla. Yo te voy a leer en orden, no voy a leer en desorden. ¿Cómo suenan para que luego tú me traduzcas a español? I. Yo. You. Tú. He. Él. She. Ella. El especial. It. Objeto o animal. Muy bien. Siguiente. We. Nosotros. El segundo modelo para you. You. Ustedes. Y la última, they. Ellos. No te vayas, Justin. Para los que se estén preguntando, ¿el profe Jaime se equivocó y repitió you dos veces? No. You es una palabra especial que sirve para dos cosas. Para decir tú cuando señalo solo a Justin y decir ustedes cuando señalo a Justin, a Carlos, a Sofía y a Gerard. Así, con varios dedos. You para tú y you para ustedes. Ahora, Justin, a ver cómo te ha quedado el sonido en inglés. Yo en inglés. I. I. Eso, muy bien. Se escribe I y se lee I. Ya me entendiste. Tú. Yo. You. Él. Se. He. Eso. Ella. She. Eso. Para un objeto o un animal que no puedo nombrar. I. Eso. Nosotros. We. Eso. Ustedes. Yo. You. Como yo. You. Repita. You. Eso. Mi querido Justin, pare ahí. ¿Por qué no puede decir yo, mi compañero Justin, aunque esté escrito yo? Porque se van a confundir. Si él dice yo, cuando le pida que traduzca, él va a pensar que significa yo. Entonces, tiene que ver you. Porque you significa tú o ustedes. U. Y la última. Ellos. Tei. Tei. Correcto, Justin. Thank you very much. Con estas palabritas, mis estimados estudiantes, trabajaremos el día de hoy para usarlas de sujetos. ¿Ok? Una cosita antes de empezar, una pequeña pista para todos. ¿Ya? Algunas letras, déjenme ponerles aquí con un lapicito amarillo. ¿Ya? En el inglés significan una palabra. Ahí no dice I, dice I. Y significa yo. Hay otra letra también que significa una palabra. En inglés, la letra A, la letra A, ojo y mucha atención, significa un. Y si es mujer, una, a. Por ejemplo, yo le señalo a Kimberly, a, una. Yo le señalo a Vladimir, a, un. A, una, a, un. ¿Ya? La letra A y la letra I significan palabras en inglés. Son palabras, no letras. ¿Ya? Verán en el inglés que hay muchos modelos o momentos en los que aparecerán letritas que se utilizan como palabras. Eso no está mal, es correcto. Ya que en el inglés las vocales cumplen una función diferente. Bueno, primero lo primero, explicarles en qué les estoy metiendo ahora mismo. Verán, personal pronouns o pronombres personales. Palabras que se utilizan como sujetos, o sea, al inicio de una oración. El pronombre es una palabra que reemplaza al nombre. En vez de decir Jaime, digo él. En vez de decir María, digo ella. En vez de decir Jaime y yo, digo nosotros. En vez de decir Justin, Carlos, Kimberly, digo ellos. En vez de decir el sexto A, digo ustedes. Reemplaza al nombre. Se usa como sujeto para no estar dando los nombres. En vez de decir el carro es rojo, puedo decir it is red. Es rojo. Para no decir el nombre. Por eso se llama pronombre. En vez del nombre. Ahora, la primera oración utiliza el pronombre I. I am doctor. Yo soy doctor. El segundo pronombre utiliza you. You are doctor. Tú eres doctor. El último pronombre he. He is doctor. Él es doctor. Ahora, vieron que funciona como un pronombre. El sujeto al inicio. Así que les voy a quitar esto. Les voy a quitar esto. Y les voy a quitar esto. Para preguntarle a la cara luego de Justin, que es Carlos Merina, que me ayude con la traducción. Carlos. Hello. Sí, sí. No se asuste. Tú, tú. Hello. A ver, una vez más. Ahí te activa otra vez. A ver, préndele. Dale. ¿Cómo que no? Si has hablado antes conmigo. A ver, una vez más. Al micrófono. Ahí. Hello, Carlos. Hello. Gracias, Carlos. Yo te leí todas las oraciones al principio, ¿ya? El sujeto I, que significa yo. You, que significa tú. Y he, que significa él. Te voy a volver a preguntar todas las oraciones, ¿ya? Que son normales. Son cortitas. Solo que te cambié los sujetos. Primera oración. Atento. I am doctor. El doctor. No, ah, ah. Ay. Ay. La letra I, ¿qué significaba? Estoy. La letra I, la que está subrayada. Es un sujeto. Empezamos con un sujeto. ¿De quién estoy hablando si te digo, ay? El doctor. Sujeto. No te adelantes. Solo lo que está subrayado. Te vuelvo a preguntar. Ay. 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 Doctor. Mira a quién estoy apuntando. Soy. No te adelantes, mi criatura. Verás, vamos a ser más despacio. Te lo estás adelantando y justo ahorita hay bulla afuera. Verás. Ay. El sujeto, ay. La persona, ay. ¿Quién es? ¿Será tú? No. ¿Será él? No. Ay. Yo. Ah, salió. Ahora sí. I am doctor. Yo. Soy doctor. ¿Ves que sí sabes? Solo que no te has aprendido. La primera palabra. ¿Qué antes me pones nervioso? Mmm. Ay, ay, ay. I am doctor. Yo soy doctor. Carlos. El sujeto, ay, esa letrita ahí que le ves solita, es una palabra. No te olvidarás. No es una vocal. Es una palabra y significa yo. Es un sujeto. Estoy diciendo que yo, Jaime Cuello, soy un doctor. Con la misma idea que Carlitos me ayudaba a mostrar ahorita, ojo. Son oraciones cortas. Josué Macancera va a ser la segunda. Josué, hello. Hello, profe. Tu sujeto, Josué, es la segunda y dice, you are doctor. Tú eres doctor. Eso. Atendiendo a lo que dijo tu compañero, a ti te tocó you, que significa tú, are doctor. Eres doctor. Bien, la idea se entiende. Ven, son oraciones normales. Sofía, the tier one, la tercera. Hello, Sofía. Good morning, sir. Good morning, my student. He is doctor. Él es doctor. Correcto. Muy bien. Como vieron sus tres compañeros ahorita, hicieron oraciones cortas, ya, para hablar sobre yo, tú y él. Utilizamos tres sujetos. ¿Se dieron cuenta? Misma idea, diferentes sujetos. Uno soy yo, I. Uno eres tú, you. Y el otro es él, he. La oración no cambia, ¿ok? La idea no cambia. Siga habiendo un sujeto, un verbo y un complemento. Curly, Justin, correcto en el chat. Continúo entonces con otro ejemplo para que entiendan cómo se usa este sujeto, porque todavía estamos viendo cómo funciona. Mis estimados estudiantes, los pronombres personales son solo otro vocabulario más. Palabras nuevas que están aprendiendo, ya. Su cosa especial, su habilidad especial, es que nos sirven para empezar una oración, para hablar de yo, para hablar de tú, de nosotros, de ustedes, ¿ok? Eso es lo que tienen de especial, que sirven para empezar oraciones, pero son solo vocabularios, ¿ok? Siempre cuando vaya a traducir una oración, no importa si es una difícil como esta, una intermedia como esta, o una fácil como esta, ya. Ahora, usted tiene que empezar siempre con la primera palabra, I, you, she, la segunda, un verbo, estudie, estudiar, cook, cocinar, is, es, y un complemento, in the school, in the kitchen, cocina, beautiful, ¿ya? Ahora, vamos a desvenuzar pedazo por pedazo la idea. Kimberly Jiménez, ayúdenme con la primera. Hello, Kimberly. A ver, una vez más, ayúdenme con la primera oración tuya, dice, I, estudie, in the school. Vamos primero con la palabra, I. Yo, correcto. Estudi, estudio, ya, in the school, en la escuela. Vamos a ver si está correcto. Thank you, Kimberly. Los compañeros, a lo mejor no lo oyeron, yo escuché con este audífono de lado, pero yo sí lo escuché, por eso le ayude a traducir. Yo estudio en la escuela. Correcto. Profe, pero la palabra estudie no les enseñó. Es porque el ejemplo que le puse a la compañera es un ejemplo difícil, ¿ya? El verbo se conoce, pero es un ejemplo difícil. Funciona igual, pero solo cambió la palabra, el vocabulario. I significa yo siempre. Segundo ejemplo, Keire Gutiérrez. Keire, hello. Hello, profesor. Mi estimada Keire, oración número dos. You cook in the kitchen. Primero you. Tú. Ya, ahora la acción cook. ¿Qué será cook? Cocino. Cocinas. Eso. In the kitchen. En la cocina. Excelente. En la cocina. Pretty good. La idea, thank you, Keire. Que nos acaba de dar la compañerita, funciona igual que la anterior, ¿ok? No le puse un verbo como siempre, le puse el verbo cocinar, pero el sujeto empieza siempre al inicio. Si ven, primero el sujeto. Las oraciones de las dos primeras compañeras son largas, son un poquito más complicadas, pero el sujeto siempre está al principio. Eso jamás va a cambiar. Ahora una oración como las nuestras. Dayana Barahona. Hello, Dayana. Hello. Bien, bien, bien. Mi estimada Dayana, la última oración es una como las que nosotros conocemos y tiene al sujeto she, ¿ok? Atenta. She is beautiful. Ella es hermosa. Maravilloso. Ella es hermosa. No se me ha olvidado la palabra beautiful. Muy bien, muy bien. Dayana, correcto. Sujeto she, ella. Is beautiful. Es hermosa. Vean, la oración no se complica demasiado porque solo le pusimos un sujeto diferente. Otro sujeto. No estamos agregando ningún estilo diferente y ni algo diferente a lo que ya hemos hecho antes. Así funcionan las oraciones, ¿ok? Ahora observemos a cada uno de los sujetos un poquito más a detalle para ver cómo funcionan, ¿ok? Verán, primero, un sujeto siempre está al principio de una oración, ¿ya? Es lo más común verle al inicio, empezando la oración para nosotros. Aquí están todos los sujetos de los pronombres personales, ¿ok? El primero, el sujeto I, se utiliza para decir yo. Cuando estoy hablando sobre yo mismo, sobre mí mismo, yo, Jaime, voy a hablar sobre Jaime. Yo. La palabra he, he, significa él. Estoy hablando de un hombre que no está conversando, pero está cerca. La palabra we, we, nosotros, sirve para hablar de un grupo, ustedes y yo, todos juntos ahorita. Somos we, nosotros. Y la palabra you, cuando está solita, sirve para hablar de una sola persona, tú, el que me está escuchando. Una pequeña pista para ustedes. ¿Qué significaba la palabra a? Porque en inglés a es una palabra. Un o una, si es mujer. Con esa pista a la mano, voy a continuar con Gerard Ordóñez para ser la primera, que sigue funcionando de la misma manera. Gerard, hello. Hello, profe. Mi estimado Gerard, oración número uno. Ahí está la pista, ahí está marcado el sujeto. Te leo despacio. I am a student. Yo soy un estudiante. Maravilloso. Yo soy un estudiante. Has estado revisando bien las palabritas. Ese, has estado preparando. El ejemplo de Gerard está pedazo por pedazo. Yo soy un estudiante. I am a student. Parte por parte. Se traduce palabra por palabra. Eso nunca va a cambiar. Siempre se traduce palabra por palabra. Josué, me cancela la segunda. Hello, Josué. Hello, profe. Mi estimado Josué, le escucho muy bien. A ti te toca el sujeto he, que significa él. Atento. He is a student. Él es un estudiante. Él es un estudiante. Me gustó eso que acabas de hacer, de romper parte por parte. Eso se hace siempre, si es que se puede. He is a student. Él es un estudiante. ¿Por qué? Porque la letra A no es una letra ahorita. Estamos hablando en inglés. Es una palabra. Un estudiante. A student. Esa palabrita A se las pondré en el vocabulario de la próxima clase para que la tengan anotada. Porque es importante esa palabra. Es una palabra en inglés. No es solamente una letra. Muy bien, estimado Josué. Continuamos con Daniel Zúñiga. Daniel, hello. Hello. Estimado Daniel Zúñiga. Hello. Hello, profes. Estimado Daniel, a ti te toca la tercera oración que dice. We are students. Primero el sujeto we. We. No. Un grupo. Nos o. Nosotros. Ya. Are. Nosotros. Somos. Somos estudiantes. Eso, en plural. Estudiantes. En plural. Correcto. We are students. Nosotros somos estudiantes. Profe, que suena de fondo. La bomba. Tranquilos. Ahora vamos con la última oración que utiliza you, como tú, para terminar esta oración. Bien. Luego de Daniel está Kerli Plasencia. Kerli, hello. Hello, profe. Mi querida Kerli, tu oración final es you are a student. Primero you. Tú eres un estudiante. Tú eres un estudiante. Maravilloso. Bien, bien. Han estado prestando atención si están leyendo. Good. ¿Qué dicen ustedes antes de pasar a la siguiente hoja de materia? ¿Está complicado? ¿Qué dicen ustedes? Sí, me dicen. ¿Cómo está complicado? Ya exageraron ya. Ah, más o menos. Eso sí te acepto. Mis niños, funciona como antes, ¿ya? Solo que ahora hablamos de personas, no hablamos de objetos, ¿ya? Ahora se va a poner color de hormiga cuando nos toca hablar de objetos. Vamos a la siguiente práctica con esta materia. Profe Jaime, usted no está utilizando todos los ejemplos. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo me toca usar uno o cuándo me toca usar el otro? Mis niños, los pronombres personales sirven para hablar de personas que están solitas o personas que están en grupos, ¿ok? Los primeros cinco, I, you, he, she e it, son para hablar de uno y se pueden utilizar en las siguientes oraciones de ejemplo. We, you y they para grupos se utilizan también de esta manera, ¿ya? Aquí hay unos ejemplos utilizando todas las palabras para que los conozcan, vean que sí se pueden usar, ¿ya? De la misma manera que al inicio les preguntaba. I am a teacher. Yo soy un profesor. You are a teacher. Tú eres un profesor. He is big. Él es grande. She is big. Ella es grande. Hablemos de la casa. It is big. Como esta palabra es especial, no se va a leer. Es grande. ¿Qué cosa es grande, profe Jaime? La casa. Pero no le podemos decir casa en inglés. Solo decimos it is big. Es grande. Como no estoy diciendo nada más que it, la gente ya debe saber que hablo de una cosa, no de una persona. Y cuando hablamos de muchos, profe. We are teacher. Nosotros somos profesores. You are teachers. Teachers. Ustedes son profesores. They are teachers. Ellos o ellas son profesores. Así se pueden utilizar a todos los sujetos al inicio de una oración. Depende de lo que tú quieres decir. ¿Vas a hablar solo de yo, Sofía? Dices I. ¿Vas a hablar de nosotros, Keire? Dices we. ¿Vas a hablar de ustedes, Gerard? Dices you. ¿Vas a hablar de tú, Justin? También puedes decir you. Si hablas solo de uno. Depende de la situación, de lo que tú necesitas. Ahora, vamos a ver qué son esos especiales de los que el profesor tanto les está hablando. Primero de la palabra you. La palabra you es especial porque sirve para dos traducciones. Puede usar para decir tú o decir ustedes. La forma de ver cuál de los dos necesito es leer toda la oración. Verán, aquí las oraciones son casi lo mismo, pero aquí hay una diferencia. Aquí dice student y aquí dice students. Aquí hay una palabra a, un, y aquí no hay. Aquí estoy hablando de uno y aquí estoy hablando de varios. Dos, tres, cuatro, cinco. Si hablo de varios, digo ustedes. Y si hablo de uno, digo tú. Ahora, ¿cómo funciona esto que el profesor está tratando de poner en pantalla? Funciona de la siguiente manera. Voy a volver a rotar desde el inicio porque se me acabaron los participantes presentes. Justin, ayúdame con el ejemplo Justin. Hello. Hello, profesor. Solo con el ejemplo del you, Justin, tienes dos opciones. Tú o ustedes, porque es una palabra especial. Tú eres un estudiante. Easy, easy, espera que te pregunte. Vamos con la primera. You are a student. Ahora sí te escucho. Tú eres un estudiante. Tú eres un estudiante. You are students. Ustedes. Ustedes. Son. Son. Ya. Estudiantes. Estudiantes, ¿ok? La palabra are todavía no les enseño, por eso se les complica un poco. No hay problema, Justin. En el próximo vocabulario les escribo are también. Are son. You are students. Ustedes son estudiantes. Profe, profe, ¿por qué are aquí significa eres y acá significa son? Por culpa del sujeto. Porque arriba dice tú y abajo dice ustedes. Es una palabra que sirve para dos cositas. Ahora el último. La especial número dos. La palabra especial será en este caso id. Id es una palabra que sirve para que la gente se dé cuenta de que vamos a hablar de un objeto. Pero tenemos prohibido decir el nombre de ese objeto. En este momento id es un pronombre que sirve para hablar de un objeto. Para el ejemplo de ahorita, una casa grande es roja. Pero no podemos decir la palabra house, casa, porque queremos que quede en secreto. Cuando se traduce la oración en español con id is, no se traduce la palabra id, solo se traduce lo demás. Es como quien dice que id no tiene significado en español porque sirve para hablar de un objeto sin decir el nombre del objeto. Ahora, la primera oración dice, por ejemplo, id is big. ¿Ya? Estoy hablando de la casa, pero no puedo decir casa. Entonces solamente traduzco las siguientes dos palabras. Es grande. Id is big significa es grande. ¿Qué es grande? La casa. Por eso estoy diciendo id, porque no puedo decir el nombre, pero quiero que sepan que hablo de un objeto. Eso, ya me entendieron la idea. Ahora voy a quitar esa pista que acabo de poner y les voy a preguntar a continuación a otro estudiante. Al señor, bueno, si no fue el señor, a la señorita Keire Gutiérrez. Ya voy a embajada, tranquilos, tranquilos. Keire, hello. Hello, profe. De la misma manera, Keire, hablaremos de la casa con las dos oraciones. Entonces, recuerda, es especial, es para que no la leas, solo para que sepas que estoy hablando de una cosa. Id is big. Es grande. Raya, raya, es grande. ¿Qué es grande, Keire? La casa. Siguiente oración. Id is red. Es roja. Maravilloso. ¿Qué es roja, Keire? La casa es roja. Eso, ¿cómo sabemos que hablas de la casa? ¿Por qué palabra sabemos que hablamos de un objeto? Por id. Maravillosa. Sigue, sigue, perdona. Sigue, sigue. Porque no podemos... Decir la casa. Exacto. Thank you, Keire. Prohibido decir la casa, como voy a reemplazar, pongo id. Id no tiene significado a la hora de traducir a español, ¿ok? Para no confundirse, se deja un espacio. Y yo, ¿cómo sé de qué estoy hablando? Porque señalo con la mano. Id se utiliza para señalar con la mano. Id is small. Eso es pequeño. ¿Qué es esto? Mi celular, pero no voy a decir celular, ¿ok? Ese tipo de cositas. Ahora que hemos visto la materia de una manera profunda, ya como si fuera cuaderno, vamos ahora a ver ejemplos sin pistas, porque con pistas es... Perdón, fácil. Con pistas es rapidito, pero sin pistas es donde se complica la cosa. Vlad y Realpe. Hello, Vlad. Hello, Tiché. Mi estimado varón, aquí trabajaremos con una oración sin pista. Ya está la oración directa. Pero las partes siguen siendo las mismas. Sujeto, un verbo y un complemento. Ahora, te leo despacio. I study in the school. Perdón, perdón. Dilo. Yo estudio en la escuela. La escuela. El sujeto I ha significado yo. Correcto, Vlad. Bien, bien. Very good. Estaba teniendo el ejemplo número uno. Sofía, ejemplo número dos. Hello, Sofía. Hello, teacher. Sofía, you are a student. Tú eres un estudiante. Tú, me comí la tilde, perdón. Tú eres un estudiante. Muy bien, correcto, Sofía. Oración número tres. Josué. Josué, a ti te tocó un especial. Cuidado. Hello, Josué. Hello, teacher. Josué, pilas aquí. Hace un momento les hablé de que la palabra it es para hablar de un objeto. Se lee en inglés, pero en español no tiene traducción. Te leo. It is my car. It is my car, pero it no se traduce. ¿Cómo quedaría? It is my car. Ya, sigue. No me dirás que te olvidaste car, porque ahí sí te jalo las orejas. Car. Oh, no voy a creer que se olvidaron car. Brr, brr, car. Josué, car. Alguien traiga un juguetito y muécharle al compañero que era car, a ver si se acuerdan antes que ustedes. No voy a creer que te olvidaste la palabra más fácil del vocabulario de transportes. Ahí tiene Vlade, ahí tiene Carlos. Car, car. Carro. Ah, ya. It is my car. ¿Cómo ha sido en español? Es mi carro. Muy bien. Estamos hablando de qué cosa, un objeto, un animal, una persona. Un objeto. Exacto. Por eso ponemos it y por eso no tiene traducción. Bien, Josué. Casi, casi me fallas. Casi, casi. Y la última oración, el señor Románic Villa. Románic, hello. Hello, Románic, si me puede escuchar. Román. Ah, se me está cayendo. Ok. Románic, mijo, en el chat escríbeme si tienes inconvenientes porque te activé el audio y te me fuiste. No creo que te aplaste salir, te aplaste audio nomás. Románic, te voy a pasar a Kerley. Perdón, Román, paso a la siguiente al lado tuyo. Creo que tienes problemas con el Inter, ¿ya? No pasa nada. O, espera, inténtale ahora una vez. Solo préndele el micro, Románic, ¿ya? Inténtale una vez más. Apaga la cámara nomás, mijo, no hay problema. Si es que la cámara te baja la señal. Hello. Pero no le toques dos veces, una sola vez. Una última, ¿verdad? Ahí. Al micro, mi rey. ¿Ya? A ver, ahí te prendo una vez más. Ahí. Hello, Románic. Profe. ¿Cómo? Buenos días. Hello. Profe. Hello, hello. Hello, profe. ¿Qué pasó? Hello, profe. ¿Qué pasó, mi vida? Se me está yendo. Se me está yendo mi Internet cada rato. Ah, no pasa nada, mijo. Si estaba viendo eso. Buen rato, el Internet. No, tranquilo, hijo. Yo estoy viendo eso. No te preocupes. Esa no es culpa tuya, ¿ya? Ayúdame con la última, ¿sí? Atento. Apaga nomás la camarita para que no se te baje mucho la señal. Solo la cámara apágale. Sí, apaga nomás la cámara. El micrófono, déjale prendido. Ahí no se te consume tanto Internet. Ahora, Romanik, la última oración que te va a tocar a ti hacer dice, They are my student. They significaba ellos. ¿Qué te da tu oración completa en español? They significa ellos. Esa te ayudo porque esa no la usamos mucho. ¿They significaba ellos? Sí, continuemos. Ellos are my students. Son. Son. Are. Are. Bueno, are todavía se les complica. No pasa nada. They are. Ellos son. Romanik. My students. Y se me cayó. Está bien. No pasa nada. They are my students. Ellos son mis estudiantes. Está correcto lo que me están mandando en el chat como loco los estudiantes. Sí, sí. Ya vi sus mensajes. Pero era el turno del compañerito. No hay problema, mi varón. No pasa nada. Estás trabajando en clasesita, aunque el interés es un poco bajo. No pasa nada. No estarás asustado. They are my students. Ellos son mis estudiantes. Ahí tenemos, entonces, unos ejemplos sin pista. Vamos ahora a poner un poco de dificultad, porque así está fácil traducir a español. Vamos a ver cómo me completan cuando falta la palabra en inglés. Cuando falta la palabra en inglés. Ahora, Justin Rodríguez. Justin, hello. Hello. Hola, profe. Muy bien. ¿Cómo? Hola. Hello. Hello, profe. Ah, ya. Justin. En la oración número uno, esta de aquí, falta la palabra en inglés. Yo soy profesor. ¿Cómo era yo en inglés? ¿Cómo voy a ver? ¿Ahorita ves? Chistoso. Yo. Sí. ¿Cómo? Sí. 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 ¿Sí? ¿Así? Es té, es té. Es té. No, mijo, es i. I. Tiene el patito también abajo. Ay. Ay, sí, profe. I. No es una t. Es ay. ¿Estás queriendo poner en inglés? La palabra yo, mi criatura, faltaba. ¿Cómo ha sido yo? Yo soy profesor. Ya. Ahora en inglés. I am teacher. I am teacher. Yowl. Yowl. You are my friend. Correcto. Ahora, vamos con una difícil. Dayana, vamos a hablar sobre la casa, pero no podemos decir la casa. Es roja. ¿Cuál palabra es usada para las cosas que no podemos decir el nombre? Ti. Ti, ¿así? O yo te estoy entendiendo mal, no sé. Va bien tu idea. Empieza con i, pero cuando quieres hablar de un objeto, pero no puedes decir el nombre. ¿Cuál era? La palabra especial que hizo la compañera hace ratos. Que no puedes decir el nombre de una cosa, pero te sirve para hablar de una cosa. Era especial. Vamos, Dayana. Por ahí quiere salir, por ahí quiere salir, por ahí quiere salir. Y, 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 y. ¿Qué cosa? ¿Qué, qué? A ver. Los que se acuerdan, hagan un ojo y muécho en la pantalla o rayense en la mano y muécho en me. Antes que Dayana, a ver si quién le gana. Dayana, acuérdate. Cuando quiero hablar de una cosa, pero no puedo decir el nombre de la cosa. Se decía. Se decía. Se decía. Pero tengan alzado, chistos. ¿Qué me están haciendo así nomás? Te voy a poner lo que dicen tus compañeros. ¿Cómo ha sido para hablar de un objeto que no puedo decir el nombre? Duro, duro. It. Eso. It is red. Es rojo. ¿Qué es rojo, Dayana? La casa. La casa. Eso. Pero como no puedes decir la casa, decimos it. Y la última. Sebastián. Hello, Sebastián. ¿A dónde? ¿A dónde? Hello. ¿Puedes prender el micro? Ahí está. Hello, profe. Hello, mi querido Sebastián. Atento. Nosotros somos estudiantes. Falta la palabra nosotros en inglés. ¿Cómo era? Nosotros. Yo. Eh, muy bien. Oui. Ese se va a estar atento. Very good. We are students. Nosotros somos estudiantes. Bien, bien. La palabrita del principio son las que completaron ustedes. Hemos terminado, mis niños, con la clase del tema nuevo. Hoy no hay tareita. Quiero que miren una última vez el vocabulario con el que trabajamos hoy. Mis chicos, estos son los pronombres personales que usamos hoy como sujetos. ¿Ok? No son complicados. Se usan de manera común. Siempre se van a usar. Yo les recomiendo, y más bien les aviso, esto se debe memorizar. No porque les vaya a tomar yo, tranquilos. Les voy a tomar algún día, pero no tanto así. Perdón. Es porque los pronombres personales, mis niños, se utilizan siempre. Sin importar la edad que tengan. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, siempre se va a usar en el inglés. Es mejor que se sepa de memoria. No solo anotado en el cuaderno. ¿Ya? Eso yo les recomiendo que se memoricen. Ahorita no van a copiar porque ahorita estamos trabajando por primera vez. No estarán asustados. Solo es un consejo para que sepan a futuro. ¿Bien? Dejo de compartir y voy a proceder a tomar la lista de mis estudiantes. Gracias a todos por estar aquí. Hoy no hay tareita. ¿Ya? Hoy estábamos viendo tema nuevo. La próxima sí habrá cuaderno y tareas. Así que la próxima estén atentos.